Amigas y amigos, hoy me complace compartirles que el próximo 12 de octubre el Estadio Cuauhtémoc, casa del Club Puebla, será el escenario de un partido muy especial. En el marco de nuestra preparación rumbo a la Copa del Mundo del 2026, nuestra selección nacional recibirá al Valencia de la Liga Española. Este partido es una gran ocasión para ver a nuestros jugadores medirse contra uno de los clubes con más tradición en España. Estoy seguro que estará una gran experiencia que servirá para la preparación de nuestra selección nacional, pero también para que la afición del centro del país nos acompañe y apoye a nuestros jugadores. Agradezco al Gobierno de Puebla y a su gobernador, Sergio Salomón Céspedes, con quienes hemos estado trabajando para hacer posible este partido. Los invito a aprovechar esta magnífica oportunidad para ver de cerca a nuestra selección en este encuentro y hacerle sentir su apoyo. Nos vemos muy pronto en Puebla.